Amigos, aquí nos encontramos con Vladimir Genoyunio. Vladimir, felicidades por tu atuación. Gracias, gracias por tu ayuda. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo se vivió esa experiencia después de los 25 anulares en esa competencia? Bien, o sea, no sé dónde contento y la familia me sentó muy contento y eso me dio a mí de orgullo. ¿Fladi, tu papá no estuvo presente? ¿Pero qué te dijo él después que terminó la competencia? Me siento orgulloso y te hizo un buen trabajo. O sea, y ya está ahora nos recuperamos. Si él no está hablando, él me dijo que lo que tenía que hacer para que el 4% se pudiera recuperar y lo hice y gracias a Dios me siento bien. Bueno, ¿hay que cambiar las técnicas de batalla por una competencia de bombones o es la misma que un juego regular? No, es la misma, es la misma. Como lo que tú practicas, lo que tú llevas al juego, ¿me entiendes? Y sabes, lo único que está diferente es que tú ahí tienes que tratar de dar un rol, tú no puedes venir a la línea por medio, ¿me entiendes? Pero no hay que cambiar nada. Si no, trata de darle la bola bien y que la bola se vaya, tú no puedes. Por último, Pete Alonso, que ganó la competencia de bombones. ¿Qué hablaron ustedes después del partido? Bueno, nos encontramos saliendo, nos encontramos saliendo y nos fuimos en el mismo autobús, ¿sabes? Y yo me sentí como si fuera yo que lo hubiera ganado, ¿me entiendes? Y él lo único que me dijo, bueno, Vlad, yo creo que yo te gané, pero... Digo, yo me gané, él no me dijo que gané, yo me gané tu trofeo, pero yo siento como si eres tú que te lo hubiera ganado. Ahora mismo en Twitter, en Instagram, en Twitter, ¿sabes? Lo único que le dije fue que felicidades y que me siento bien porque la he ganado, tú sabes, ya he jugado con el 3 años, ya me sentí bien. Muchos éxitos para esta segunda mitad y por el resto de tu carrera. Vamos. Gracias.